Elia Palacios de la Asociación de Mujeres Axayacal dio a conocer que es alarmante que este año se contabilicen más de 60 femicidios, situación que es considerada como una pandemia. 62 en grado de frustración, 64 y 62 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, huérfanos del femicidio. Y de esto puede haber inclusive subregistro porque a veces no tener datos regales de cuántos hijos e hijas quedan huérfanos de esta pandemia que prácticamente por la falta de tutela de las autoridades y del comportamiento machista de muchos agresores, pues acaba con la vida de las mujeres. Por eso siempre voy a resaltar y vamos a resaltar desde el espacio, desde el movimiento amplio de mujeres, desde la Red de Mujeres contra la Violencia, desde Axayacal, que se necesitan políticas públicas de prevención. Estamos cerrando el año y volvemos a exigir esto porque si vos no desarrollas campañas de prevención y de atención también para las víctimas y sobrevivientes de violencia de pareja, entonces vamos a acabar con esto. Vamos a seguir, si no lo desarrollas, vamos a seguir contabilizando que desgraciadamente no se vale, porque estamos ahorita en cierre de año y justamente también quiero decir que en muchos hogares no va a estar esta compañera y no va a estar por el resultado extremo de la violencia machista. ¿Cuántos hijos e hijas no pasaron una Navidad y no van a tener un año nuevo en paz, en tranquilidad? ¿Por qué? Porque van a estar recordando a su madre, porque van a estar recordando que en ese momento la tuvieran si no hubiera sido porque en la mayoría de los casos su padre les arrebató la vida. Entonces yo creo que aquí hay que volver la mirada, no podemos seguir naturalizando la violencia contra las mujeres. Desgraciadamente también insisto en que la atención de la policía es nula. O sea, a diario llegan a nuestras organizaciones mujeres que dicen que fueron a interponer una denuncia y que no les hicieron caso, que les dijeron que si no llegaban con el golpe no les iban a recepcionar la denuncia. O sea, estamos volviendo a los años 90 cuando el movimiento de mujeres luchó por una ley que en ese entonces era la 230 para que se reconociera también las lesiones psicológicas, para que a las mujeres se les recepcionara la denuncia, no precisamente cuando llegaran con un golpe. Y hoy estamos viendo que las autoridades policiales están haciendo esto, están revictimizando a las mujeres porque no les están creyendo cuando llegan a decir que el hombre las quiere matar. O sea, vos te sentís impotente. A mí me ha pasado que me siento impotente, me siento con rabia, me siento molesta cuando me llega una compañera y me dice, mire, pero si cuando yo le digo anda a la policía, anda a interponer la denuncia. Y me dicen, no, pero si es que ya fui y le dije que el hombre me está amenazando de muerte y le dije que el hombre me quiere matar y sin embargo no le hacen caso. Entonces, o sea, vos decís, o sea, si las autoridades que se supone que son competentes y que son llamadas a conocer de este tipo de casos no les están haciendo ningún, no le están dando ninguna atención, oportunidad y calidad, pues entonces que nos esperamos. Entonces después no digamos que queremos familias, que queremos familias felices, que queremos todo ese discurso, que bla, 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 porque para nosotras son hechos, no palabras. Entonces insistimos en que las autoridades recepcionen la denuncia se les mande a la psicóloga forense porque ni siquiera se toman la molestia de utilizar lo que está válido y lo que está establecido en la ley 779 como es el modelo de atención integral. O sea, tienen que mandarla donde una psicóloga forense. Si no hay lesiones físicas, pero hay lesiones psicológicas, ¿cómo lo vas a comprobar? Bueno, mandándola donde la psicóloga forense. O sea, documentando todo ese expediente para que el caso se judicialice y la compañera reciba una atención adecuada. Y no estaríamos hoy quizás diciendo que 60 compañeras han sido víctimas de femicidio. Y en los últimos 10 años, más de 500, más de 500 hogares que, o sea, en los últimos 10 años que no van a estar, como te decía, en estas fiestas de cierre de año con su familiar. ¿Por qué? Porque no hubo respuesta del Estado y por el comportamiento machista que tampoco se atendió a través de políticas públicas de prevención. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos y tenemos también que revisar el actuar de la policía que se debe a toda la población. Y las mujeres somos más del 52% de la población. Palacio solicita a las autoridades la reapertura de las comisarías de la mujer para el próximo año. Y que el personal que se asigne sea un personal capacitado, sensibilizado y que realmente conozca y maneje la dinámica de la violencia contra las mujeres. Esto es muy importante y no, más bien, como está sucediendo, que más bien hemos retrocedido con el cierre y con la falta de atención. Producto de esto y de toda esta situación de violencia contra las mujeres, nosotras como Asociación de Mujeres AXAYACAL elaboramos un documental que se llama La Otra Cara del Femicidio, que además de visibilizar ese proyecto de vida truncado, y digo truncado porque hubo un agresor que acabó con la vida de una compañera, pero también hablamos de la historia familiar, cómo quedan las familias después de esta tragedia, cómo quedan los hijos, las hijas, cómo queda la madre, las hermanas, o sea, en sí la familia destruida por esto, por esta pandemia, ¿verdad? Entonces, cómo visibilizar esto, pero también hacer, insisto también, en hacer un llamado a las autoridades, porque hay muchos agresores que después de cometer el femicidio, quedan en la impunidad, es decir, huyen y nadie los detiene, y esto tiene que ver con voluntad política, ¿verdad? Voluntad política para detener a los agresores, y por otro lado también a veces los condenan, pero les empiezan a reducir la pena posteriormente, ¿verdad? En el documental se aborda, por ejemplo, el caso de Pedro Cantarero, el carnicero de Tipitapa, que descuartizó prácticamente a su pareja, Silvia Aguirre, y que nunca dijo dónde quedó la cabeza ni las otras partes del cuerpo que mutiló, sin embargo, de 30 años se le bajó a 25 y así ha venido, y nos decía la hermana Sonia que han sido sometidas a varias audiencias donde él solicita reducir más la pena o bien ya salir porque su tiempo en la cárcel se computa como días trabajados y entonces empieza a que ya prácticamente ya está por salir, si es que no ha salido, ¿verdad? Entonces yo creo que estas cosas no pueden seguir pasando.